No me digas que... que, 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 que... Sí, Peter, creo que sí. Pero, pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, Peter, a esas alturas no sabes cómo. Bueno, sí, sé, la emoción. Tanto chiquitingo, 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 y vino un chiquito. Permítanme felicitarla. Ay, Peter, gracias. Lo sabes, me siento, me siento tan rara, pero a la vez tan feliz. Bueno, después de todo, hacía falta una criaturita en esta casa. La necesitábamos. Solo que me parece ayer, cuando le cambiaba los pañales, ese, y hoy va a ser madre. Y yo, mayordomo abuelo. Ay, Peter, me vas a hacer llorar. ¿Se lo ha contado a Madan? No, no, todavía. Tú sabes cómo mi nona quiere a Joel, Peter. Joel, es cierto, y si saca su cara. No, señorita Fernanda, ponga todos sus esfuerzos, ponga toditos sus genes. Peter, es mi hijo y lo voy a querer igual. Y tú también, ¿verdad? Bueno, sí, sí, es cierto. Con tal que salga sanito, con algunas escamas de más. Y todavía, ¿por qué no se lo ha contado a Madan? Ya sé, ya sé. Hay que prepararla. Voy a sacar las fotitos de cuando usted y el joven Nicolás serán bebitos. Ay, me parece una buena idea. Claro. Además, también quiero esperar hasta estar segura. ¿No estás segura? No, todavía faltan los exámenes. Pero yo ya siento como si estuviera creciendo una criaturita hermosa en mí. El lugar del niño pez, será el niño de la paz. El que acabe con la rivalidad entre las dos familias. Así será, Peter. Estoy segurísima. Pero, por favor, guárdame el secreto. Joel tampoco le va a decir nada. Su familia hasta estar completamente seguros. ¡Dimos todo lo alto, pues! ¡Dimos tres honras por el jovenito! ¡Kimi! ¡Ra! ¡Kimi, bing! ¡Ra! ¡Kimi, bing! ¡Ra! ¡Felicito, jovenito! ¡Bravo! 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 ¡Qué feo! ¡Me mira a mi papi! ¡Como chibola! ¡Como chibola! ¡Qué buena noticia! ¿Verdad, Siquito? Nos vas a hacer bisabuelas a la Francesca y a mí. Bueno, ahora tú y ella, quieran o no quieran, serán iguales. ¡No! Yo no quiero ser iguales, Francesca. ¡No! ¡Quiso! Brindame con la tía Tere. Tú y la Fernanda son la prueba más real de que el amor sí existe. Ustedes lucharon contra todos los obstáculos, todos los desafíos que el mundo les puso encima. Ustedes fueron más adelante. Tía, tía, gracias. Ay, sobrina, que estoy tan contenta. Ay, prueba de ello, prueba, prueba de ello, tendrán ese fruto del amor. Un niño mestizo que caminará por todas las calles de las lomas, que unirá a esos dos mundos, a esos dos mundos separados por el odio y la intransigencia. Su hijo, su hijo será llamado hijo del altísimo. Tere, no seas exagerada. Tía, te estás exagerando porque Fernanda no es muy altísima, oye, es chatísima. Buenas noches, pero bueno. Buenas noches, pero bueno. Al frente, después, si todo está bien. Ahorita, ¿y qué piensas, mi Francesca? ¿Y qué importa lo que piensa la Francesca? Esa mujer es lo que menos te debe importar en la vida. ¡Ay, por Dios! Bueno, bueno, todavía no le hemos dicho nada, ¿no? Pero mi Fernandita se va a encargar de eso. Mejor, así celebramos nosotros. Voy por el jonquecito. Espérate, papito, todavía no está toda la familia reunida. Que no nos digas que vas a meter al cucaracha ese acá. Acostúmbrate, Gilberto. Ella es parte de la familia. Total, él siempre la pone, ¿no? Por él. Pero, vieja, si tiene billete, que se porte. Bueno, bueno, yo voy a avisarle a Raúl. ¡Avisarle a la Gladys también, chica! Bueno, yo voy a alistarme y voy a ponerle bolita. Yo voy a avisar a la familia. Permiso, permiso. Quédate acá. Tú siéntate, hijito, siéntate. Porque vas a tener un poco tranquilo. Ah, bueno, si yo no te voy a embarazado. Joelito, escúchame muy bien. Aprovecha bastante. Que en estos próximos meses vas a ser el rey de esta casa. Porque una vez que nazca la criatura, ni siquiera se van a acordar que existe. Si no, fíjate en mí. ¡Tranquila, señora, tranquila! Vamos, respeto. Ya no recogemos, ¿no, Tito? No, compadre, pisa nomás, mejor. ¡Uy! ¡Cafrí, cafrí, cafrí, compadre! ¡Cafrí, cafrí, cafrí! ¿Aló? Pepe. Pepe, ¿puedes hablar? Sí, claro. Tere, dime, dime. Sostén bien el timón del micro, Pepe. Esta es una noticia bomba. Te vas a derretir. ¡Uy! No me digas a regresar a Rafaelita. Por Dios, no seas patético, hermano. No regresó a Rafaela. No regresar a Rafaelita, pero sigue siendo una noticia bomba. Lo mía que el cucaracha ya... ¡No, Tito! ¡Eres un tarado! ¡El joel va a ser el papá! ¿Qué? ¿Y por qué a mí nadie me avisó? ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!